¡Gracias! ¡Gracias! ...es el cantillo, la clara que trae la gente de Nuevo de Pujero... Jorge, en esta jornada de domingo... ...está atento, uno lo conoce, además que se llegaron a buscar el puesto, los oyentes de la Rámica también... ...lo conoce al árbitro de Liga de la Franciera, es un árbitro de tremenda corta... ...el árbitro de un seno para... ...sí, no, 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 no... ...viene el centro de la izquierda... ...el palizazo del palo... ...el palo... ...no, no, 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 no... ...las, no, 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 no... ...de al lado de la derecha... ...el centro del primer palo, el centro, el palo de Valdé... ...pa buscar Miguel, con el puerto, tierra, en la primera de Ameni, en la lose... ...Grenón, Prenón para adentro, remató débil... ...bueno remate por Busde... veintiuno minutos, viene el equipo de Middanger, viene la puerta de la acera, pasó entre dos, se acomodan para la zurda, la tirotra para Rafael, palmos, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!